Espectáculos ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Cuéntanoslo todo y sin omitir detalles Porque yo hasta me hice bolasca con el nombre Así que mejor que tú me platices Ahí te va Se llama Hoponopono o el secreto de dos amantes que lograron amarse Es una historia Catarsis Espejeante, fuerte ¿Puedo decir esa palabra? Sexual, no tan light Romántica, divertida Una obra apta para Adolescentes y adultos Ok, ojo Porque luego de repente llegan hasta con el chamaco cargándolo y todo Y no vamos a omitir detalles Así que preferencia no llevar niños Ok Vamos a estar viernes y sábados A partir de esta semana A partir de las ocho de la noche Y esperemos que estemos ahí todos juntos reunidos Comiendo unos crostinis deliciosos Un cafecito O tal vez una soda italiana Cuéntame un poco del concepto de la idea de esta apuesta La idea es cerrar ciclos Ok O tal vez abrirlos ¡Ay! ¡Qué fuerte eso no es! De hecho De eso significa la palabra Hoponopono es una palabra hawaiana Es cerrar ciclos donde Dices un Te amo Lo siento Perdóname Gracias Y entonces Es el ver si estos atarantados Logran cerrar ese ciclo ¿O nos quedamos en ese ciclo? La reacción de la gente ¿Cuál es así? Bueno En el ensayo Han llevado gente Y debe de haber alguna reacción Pues Llanto Risa Identificación así de ¡Ay! Yo hice eso O yo no Sí Hay de todo Hay de todo Y la verdad es que Pedro González Actor, director, productor Aquí le mandamos a otro Que se la pasa a Chambiando todo el año ¡Ay! Que tiene la vida muy ocupada Que es hermoso Y la verdad es que Muy bien escrita Muy bien dirigida Muy bien actuada No es por nada Pero Pero todo muy bien Y pues esperemos que estén ahí Vamos a estar febrero, marzo Y mediados de abril ¿Cuántos actores hay en escena? Dos Pedro González Y su servidora Georgina Palma Solo dos Y ahí es donde viene todo La lluvia de sentimientos La lluvia de sentimientos El miedo El enojo La tristeza El recuerdo Sí, es muy fuerte Tanto para los actores Como para los espectadores Es muy fuerte ¿En dónde se han ubicado? Estamos en Teatro Clandestino Foro G Que está en el pueblito Por Josefa Ortiz de Domínguez Entre Capilla e Hidalgo Número 66 Ahí está la invitación Para que disfrutemos del buen teatro Es que siempre que vienen aquí las obras de teatro Decimos Querétaro es un Broadway Es un pequeño Broadway Porque aquí se le apuesta al proyecto No son franquicias Ojo, se puede usar el DF Donde se le dio la gana Donde hay franquicias Pero este es teatro original Teatro que tiene todavía mucho más valor Que todas las grandes producciones Que pueden estar en la Ciudad de México Sí, así es Con sudor, lágrimas, cansancio Ojeras y de todo Pero con mucho amor Pues rompanse una pata Muchas gracias Mucho éxito Muchísimas gracias Que les vaya muy bien Y señor Olvera Ya está bien también aquí Ya quiere ir al teatro Ya quiere Ya compró su boleto Ponga la mano Si no ha comprado su boleto Las cosas son del diablo Así que bueno Cuídense mucho Rompanse una pata Señor Olvera ¿De aquí a dónde? Yo regreso contigo Del otro lado del estudio Espectáculos